Lady Gaga reveló en el primer episodio de la serie documental El Yo Que No Puedes Ver, producida y protagonizada por el príncipe Harry de Inglaterra y la presentadora Oprah Winfrey, que quedó embarazada como consecuencia de violación que sufrió a los 19 años. La intérprete se ha negado a hacer pública la identidad de su agresor y ha explicado que se quedó congelada como consecuencia de las traumáticas agresiones de las que fue víctima. Primero sentí un dolor generalizado en todo el cuerpo, luego me quedé completamente aturdida. Me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona en cuestión me violó y me dejó tirada en una esquina estando yo embarazada, cerca de la casa de mis padres porque estaba vomitando y enferma. Habían abusado de mí, se me encerró en el estudio durante meses. Recordó sobre los efectos del trastorno de estrés postraumático que le fue diagnosticado tras vivir esa pesadilla. La estrella del pop ya estaba inmersa en la industria discográfica cuando empezó a experimentar esos niveles de acoso, hostigamiento y violencia que la dejaron profundamente malherida tanto a nivel físico como emocional. Un productor me dijo, quítale la ropa, me negué y me fui. Luego me dijeron que iban a quemar toda mi música y no pararon desde ahí. Nunca dejaron de pedirme que lo hiciera. Me quedé congelada y ya ni me acuerdo bien. Añadió sobre su testimonio, no voy a decir su nombre, entiendo el movimiento y comprendo que haya gente que se sienta cómoda con esto, pero yo no, no quiero volver a ver la cara de esa persona. Dijo sobre la forma en que ha venido enfrentando públicamente su terrible vivencia, que llegó a desembocar en diversos brotes psicóticos que se extendieron hasta el año 2018 y lo que resulta aún más preocupante en varios intentos de autolesión que el artista todavía recuerda horrorizada. Gracias.